Los hechos se registraron el pasado sábado después de que un supuesto cliente se comunicó vía telefónica con el Centro Médico Integral de la Familia, que presta servicios de ambulancia y atención prehospitalaria en Jamundí, para concretar una cita y solicitar un servicio. Nosotros lo recibimos en las instalaciones de nuestra oficina y cuando llegó se escuchó que somos nosotros y toda la cosa. Y enseguida, cuando él fue a intervenir, se identificó como miembro de las autodefensas gaitanistas y nos exigió que le lleváramos unas armas desde Jamundí hasta la zona rural del municipio. Inmediatamente los trabajadores de este centro médico se negaron a acceder a la solicitud del hombre y fue allí cuando fueron intimidados con amenazas de muerte. La denuncia por estas amenazas ya se interpuso ante la Fiscalía. Sin embargo, los trabajadores de este centro médico temen por su vida. Esta situación también pondría en riesgo la integridad de otras personas que requieren de los servicios que la entidad presta en el municipio. Nosotros hemos atendido en zona rural demasiados accidentes y esto haría creer que nosotros vamos a menguar nuestra capacidad hacia ese sector, mientras que haya la comunidad vulnerable contra cualquier incidente que haya por allá. Nosotros vamos a ir donde haya presencia oficial, donde veamos que haya policía y que sea una zona protegida por policía, nosotros nos desplazaremos. Este caso ha prendido las alarmas en Jamundí ante la posible presencia de grupos paramilitares en el municipio, afectando la tranquilidad de sus habitantes, además de su derecho a la salud.